Ok, nada, ahora voy a hacer el mini haul Las compritas son... O sea, no... Me estaba aguantando, me estaba aguantando porque... No sé, me pican los chavos en la mano como hicimos Este, pero nada, para antes Nada, lo primero que compré, les voy a enseñar Fue un Walgreens, sí, un Walgreens Fue este shampoo de L'Oreal Vive Pro, dice Nutri-Glass Mirror Shine Shampoo Este, para pelo mediano Que está maltratado Anyway, yo siempre trato de prevenir que mis horquetillas y ese tipo de cosas O sea, por eso casi siempre compro cosas que digan de reparación o cosas así O pelo maltratado Porque aunque mi pelo no está procesado ni maltratado Así como que, oh my god Pero, este, trato de prevenirlo O sea, sí Lo compré y me costó como, no sé, como 4 dólares en Walgreens Y como, este es el shampoo Porque como yo les dije que yo me lavo dos veces con un shampoo Pues, como que ya se me acabó el shampoo So, he tenido que comprar uno y compré So, sí Otra cosa que compré fue este Pinta uña que se llama Red Red Y es rojo Chugging pink I don't know Pero me gustó mucho porque, no sé Como que No sé, ahora estoy con el color blocking encendido Y no sé, como que decía Ay, esto Pinta me las uñas de este color Y una camisa amarilla va a ser Bam In your face So, me gusta Después fui a Me salvé De Río Piedras O sea, me salvé Es un, me salvé especial Porque es como que Mini store Como digo yo Porque tiene como que cosas de belleza Y maquillaje De New York Colors De Elf Y ese tipo de cosas Y Yo por poco me muero cuando yo vi Esta paleta de maquillaje de Elf Porque en Estados Unidos esto salió en Navidad, yo creo Pero aquí en Puerto Rico no Yo ni siquiera he visto una tienda con estas paletas de Elf Y yo tengo una Pero nada Es esta paleta de Elf De 100 colores Este 100 colores Y tienen colores Tienen todo tipo de colores neutrales y todo Y la compré porque vi los colores neutrales Y vi como colores mate también Y me encantaron Morí con ellos Y el precio De que yo morí Por poco caigo muerta Aquí mismo 5 dólares por Una paleta de 5 colores Como que Hello No hay nada mejor que eso No puedes encontrar un dios mejor que eso So Yeah Me encantó Se los voy a abrir Para enseñársela Es así Dice Eyelips face Si quieres abrirte Te puedes abrir Ay dios mío Jesús Why I cannot Ok Tiene un espejo Tiene un espejo Que cool Que es esto Ah es que tiene un espejo Y unas cositas ahí Whatever Anyway Estos son los colores Pero es un montón Oh Déjame dar un swatch Están bien pigmentados Yo no sé si ustedes pueden ofrecer aquí Porque aquí El este es un olor muy bueno Pero son bien pigmentados Y me gusta que hay colores mate Hay colores mate Hay colores mate So Me encanta Me deja saber si quieren Tutoriales con esta paleta Esto Tutoriales de otro Maquillaje Por cierto Que el último video Que yo hice Yo tenía un maquillaje Y mucha gente me dijo Que hiciera un tutorial De ese maquillaje But Yo cuando me maquillo Pero de ahora en adelante Voy a cambiarlo Este Cojo colores Ahí mismo en el momento No es como que Tengo una rutina diaria Yo siempre cambio Así que Pero nada Este Si quieren que hagan un maquillaje Parecido a ese Me dejan saber O otro maquillaje O otro maquillaje Para otra ocasión O lo que sea Que yo lo hago con mucho gusto Y ahora más que tengo esto Yay So see Ay Yo tenía otra paleta De De Elf también Pero me costó más cara Y era más chiquita Que me encanta Que fue la que utilicé para hoy You know So I'll tell them it Y I don't know what it could I don't know No sé No sé Anyway Pues después compré Esta Wet gloss Lash Brawl Brawl Clear Mascara Y es esta máscara Para las Cejas Para dejarlas Set Y que no se mueven En su sitio Y una máscara Para pestañas Clear Para esos looks Naturales Que uno quiere A veces uno no quiere Tener tanta cosa En la cara En los ojos Pues Para poner Me compré También De Elf Una Un lip gloss Porque estoy Me gusta mucho El labial Y los lip gloss Encima Ahora mismo no tengo Lip gloss Pero Tengo más que el labial Pero me gusta mucho Y este es Hyper shine Lip gloss Anyway Blossom Este Bueno si ustedes pueden ver Este Me compré También El liner Waterproof pen Así En negro Y me compré De Elf Lo último que me compré De Elf Fue esta brochita De sombra Yo tengo otras brochitas Pero no tenía Esta No se las compré Y esto fue todo En Elf Lo de Elf Perdón Me compré En Humberto Vidal En una tienda Que hay en Puerto Rico Estas sandales Que son negras En plásticas Pero como que I don't know Se ven No se Esto fue una Tamp top O una t-shirt O un collar Que ustedes saben Que a mi me encanta Y los maones Y esto Para la universidad No tiene precios Me costaron Tres dólares Las compré No tienen nada Wow Pero Para la universidad A mi me gusta Elf Ok Después fui a Sully Fui a Sully Y en salir De la marca Sully Girl Había como que Tú compras Compras Cinco Y uno te sale gratis Y compré Cinco Y uno me salió gratis So si Ay tengo como que La sombra Yo me hubiera Me echado la cara Tengo las sombras Las sombras Que dice Los swatch Ok Pues Lo primero Que cogí De Sully Girl Fue Este mini 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 Pinta uñas Que es como Violeta Fucha Me encanta No se si lo pueden ver Por la luz Pero es bello Y se llama Como se llama Esto no tiene Ni nombre Saben I don't know Es super chiquito Y es bello Me encanta Esto no tiene nombre Pero es de Sully Girl Otra Otras Dos cosas Que compré De Sully Girl Fueron Estos dos lip gloss Porque como les dije Me gusta mucho Ponerme labiales Con lip gloss Encima Son rosas Este es más pastel No se si lo pueden apreciar Y este Es más rojito Y me encanta Me compré También Este Bronceador Que yo no se si es mate Pero déjame ver A abrirlo Ok Este bronceador Déjame ver Si es mate Mira si es mate Y costó uno algo Ay pues que bueno Porque mis bronceadores Están destruyéndose El de El mío que yo tenía De De Milani Grandote Bien bonito Se me rompió Je Todo se me rompe What the hell Anyway Nada Y lo último que me compré Fue esto de las cejas Para rellenar las cejas Ah espérate No Lo último que me compré Fue Esta fue La otra Y lo último que me compré Fue esta máscara De Sully Girl Aquí no se ve nada Anyway Pero es mini Pero es mini chiquita Como todo lo de Sully Girl Y nada chicas Eso fue todo lo que he comprado Este Era una mini comprita Son Nada chicas Este Si quieren Si tienen alguna petición Este De algún maquillaje O de algo Que ustedes Quieren que yo haga Tengo varias cosas Apuntadas No me olvido nunca Que ustedes quieren Que yo haga De lo que ustedes What? Voy a seguir eso Diciendo eso Mi amiga La verdad que le dije What? Mi amiga Se pasa relajando Me dice Nena yo me muero de la risa Que no me doy cuenta Que lo estoy diciendo Es que es una expresión Bien mía No sé Whatever Este Pero nada chicas Ya saben Si tienen alguna petición Si tienen alguna Este Sugerencia O algo Este Me pueden decir En confianza So nada Este Ya saben Si tienen alguna Voy a seguir diciendo esto Voy a decir En serio Nada Si tienen alguna petición Alguna sugerencia Alguna No sé Algo que me quieran decir Este Me lo pueden decir En confianza Y me siguen llamando Voy ahora Beverly My God Beverly es mi hermana Gemela Nada chicas Les quiero mucho Este Gracias por suscribir Si no estás suscrito A mi canal Y te gusta ver videos así Le das al botón De Por aquí Creo que es que está Este Suscripción Este Y nada Aquí a la orden Este Me pueden decir cualquier cosa Que yo te pueda ayudar Si Si te puedo ayudar Te ayudo con mucho gusto Si no Busco una manera de ayudarte Ok Así que nada Un besote Gracias por ver mis videos Las quiero Chao 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 Chao